¿Y cuál es tu condición, Joaquín? Contá un poco. Bueno, yo sufro de acondroplasia, que es un déficit en las hormonas de crecimiento que te hace ser más petiso. De lo normal, a medida que tus amigos, tu familia va creciendo, vos no, vos ves que estás estancado y decís, ¿qué me pasa? ¿por qué no crezco? Y bueno, eso es lo principal. ¿Cuándo tu familia, tu mamá, tu papá se enteraron de que vos ibas a tener acondroplasia? ¿Inclusive dentro de la panza? Sí. Bien. Yo, bueno, fue particular lo mío porque yo, esto nunca lo había dicho, pero cuando a mis papás le dijeron, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, supuestamente yo cuando iba a nacer, iba a fallecer al momento del parto. ¿Eso lo habían indicado los médicos? Pero la acondroplasia no es sinónimo de muerte, no sé, porque había otras complicaciones. No, no, fue después, cuando, esto quería llegar, que cuando, las últimas semanas, que mi mamá estaba por dar a luz, fue ahí que le dijeron, no, tu hijo va a vivir, va a poderle una vida sana y va a sufrir de acondroplasia, que, bueno, y le explicaron todo lo que era, que era el déficit de las hormonas de crecimiento. Pero, bueno, eso fue, y fue como un alivio, porque pasar de que... Un escenario negro, claro. Negro, que yo no iba a tener vida, a decir que, bueno, iba a sufrir de acondroplasia, bueno, fue nada. El contexto en el que se dio fue de alegría y felicidad, más allá de todo.